Las ficciones audiovisuales de la política estadounidense, películas y series como la llama sagrada Tempestad sobre Washington, Caballeros sin espada, El ala oeste de la Casa Blanca, Spin City o Todos los hombres del presidente han servido para educar ciudadanos de una sociedad madura, hablando con insistencia de la condición impura y contingente de los trabajos políticos. Es decir, hablando de la condición humana de toda empresa humana. Aunque muchas de ellas, como toda narrativa fiel a su razón de ser antropológica, provean ejemplos virtuosos y contengan una vocación edificante, la mayoría inciden en la naturaleza imperfecta, provisional y trabajosa de cualquier empeño humano, por venturoso que sea el objetivo que se persigue y por inmaculada que se pretenda la virtud de quien lo impulsa. Esta certidumbre, en el fondo tan prosaica y tan poco reveladora, tan ramplona que podemos entenderla como un aprendizaje que debería adornar la condición de todo adulto funcional sin que ello conduzca al cinismo, se ha convertido, sin embargo, en el principal alimento de la antipolítica. Es decir, del fascismo y del fanatismo, de quienes, adoleciendo de una pubertad inconclusa, pacientes de una crónica inmadurez emocional, transitan por la vida persiguiendo verdades últimas. No hay inmaculados y no hay currículo o biografía que soporte un escrutinio exhaustivo. Lo cual es una estupenda noticia. Hoy se estrena en los cines Teresa, de Paulo Artiz, adaptación de una obra de teatro de Juan Mayorga, titulada La lengua en pedazos, que para los no familiarizados es toda ella un interrogatorio al que sometió a la monja el inquisidor que Roma envió al saber que la consentida y educada niña bien de Ávila andaba fundando su propia congregación para decidir si había de darle bendiciones u hoguera, un dilema muy de moda entonces. Para que nos entendamos, la película es un Frost-Nixon del siglo de oro que, tal vez sin querer, toma la forma del interrogatorio, también de ficción, de Poncio Pilatos a Jesús de Nazaret, una comparecencia donde se da al reo la posibilidad de renegar de sí mismo para salvarse. Ofrecer salvación, como es bien sabido, es la forma suprema de la jerarquía y, por tanto, de la dominación. El inquisidor, al que da vida un reptiliano así erechendía en un momento de gloria, entra en escena con este elocuente soliloquio. Veintisiete años hace que tomasteis hábito. Durante lo más de ese tiempo tuvisteis el amor de vuestra orden. Nadie temía que vinieses a ser causa de controversia. Más de un tiempo acá, desafiando a vuestra madre priora, a vuestro confesor y al provincial, con otras que habéis arrastrado, hacéis trato de fundar esta casa que llamáis Monasterio de San José. Lo que habéis hecho divide a vuestras hermanas, a vuestra orden y causa escándalo a la ciudad. Con lo que tengo sabido, me sobran razones para deshacer esta casa. Con lo que tengo sabido, me sobran razones. La religión, no en un sentido espiritual sino en el puramente estructural, es siempre una jerarquía sustancialmente infantil, pues sus normas, sanciones y debates giran en torno a las certezas, la rectitud y el asentimiento. Es decir, es una infantilización del mundo de los adultos que se cimienta en la negación del mundo real y de las sociedades humanas, donde reinan la incertidumbre, la provisionalidad, la indisciplina y la torpeza. Por eso, volviendo al cine político, como veíamos en los idus de marzo, en Primary Colors o en El candidato, los políticos son a menudo un saco de inseguridades e imperfecciones que no sólo no los desacredita, sino que los convierte en eficaces vehículos de las ansias de progreso material y moral de las democracias liberales. No ha de ser esta una evidencia antipolítica, pues no somos los ciudadanos distintos de ellos, simplemente estamos sometidos a menor escrutinio. Eso explica que la forma que toma la expresión política del rechazo a amnistiar al procesismo no haya podido evitar, lo obvio, convertirse toda ella en puro procesismo, incluida la violencia callejera y todas las invocaciones grandilocuentes a principios imperecederos y a la inmarcesibilidad de la patria, pronunciamientos tan solemnes y trumpistas como vacíos y, a su vez, idénticos como dos gotas de agua a los que vimos en el procés catalán. En otra cinta española de la temporada lo vemos. Apom Entry, thriller en el que asistimos a otro interrogatorio, el que realizan los servicios de inmigración estadounidense a una pareja española y en el que se transparenta cómo nuestras vicisitudes biográficas y dudas son siempre susceptibles de convertirse sin apenas esfuerzo en un cargo penal que nos arruine la vida. Por eso la democracia liberal nunca fue concebida como una competición moral sino de intereses. Si éstos se petrifican en la roca inflexible de los principios o se confunden con la integridad y la verdad, la democracia muere. Frente a los sepulcros blanqueados de virtud y compromiso, los rocosos defensores de las patrias eternas y a los que exigen admiración por ver encarnadas en sus heriditas todas las lágrimas del mundo y toda la razón del mundo, procede prestar oído a esos pasajes del inquisidor y su víctima. ¿Cuánta tristeza bajo esa sonrisa? ¿Cuánto miedo a vivir bajo ese ansiar la muerte? ¿Cuánto miedo a ese cuerpo que queréis encerrar y amortajar? ¿Cuánto miedo al mundo y a vos misma bajo esa ansia de Dios? ¿Bajo esa ansia en un Dios que os hable a cada instante? Si la lengua no estuviera hecha pedazos, diríamos cuánto narcisismo pueril anida en tanta hambre de verdad y cuánto tormento causa y dispensa. Pobres argentinos y bienaventurados nosotros, los provisionales.